¿Cómo logramos quitarle a Diego su cara joven para poder dar esta madurez sin caer en la exageración y en qué nos apoyamos? Por ejemplo, te puedo decir algo que nos ayudó mucho, fue darle un puntito de sombra de barba y indiscutiblemente Diego tiene muy bien estudiado al personaje y nos ayudó mucho con su expresión corporal, muchísimo. Es muy diferente el Diego joven con esta vitalidad, digo, con el Luis Miguel joven, ¿no? Con esta vitalidad y el Luis Miguel Maduro con este deporte, incluso elegancia, ¿sabes? Exactamente. Igualar a un ser humano que todo mundo conoce, que es Luis Miguel, el igualarlo y no hacer una caricatura. Ok. El igualarlo y que tú al verlo no te preguntes por qué el prostético está, sino que lo que ves es un Luis Miguel Maduro y en lo que menos pienses es en el maquillaje. Me llevo la satisfacción de saber que un equipo disciplinado puede lograr cosas inimaginables. Eso me llevo, me llevo buenos amigos, me llevo el placer de trabajar en un equipo que dejó la piel en el set porque fuimos todos. No fue el equipo de maquillaje y peinados, no fue el equipo de dirección, no fue el equipo de cámara. Fuimos todos, todos, vestuario, props, arte, ¿sabes? Y el conjunto de todos ellos da el resultado que tú ya viste. Yo creo que es de las mejores experiencias de mi vida. Ok. Bill es sumamente talentoso, es un crack en Hollywood y tanta amabilidad y tanta bondad, lo único que te permiten es aprender. Yo te puedo decir, mi experiencia con Bill fue de, yo quiero ser como él, quiero tener esa calidad humana, quiero tener esas ganas de ayudarle a tu equipo a que todo salga bien y no este protagonismo que luego malentendemos en México. Platicando igualmente, en menos que todo salga bien y no este intacto. val